buenos días apreciados colegas en este corto vídeo vamos a explicar el procedimiento a la plataforma edusat para el colegio de agustín codazzi en este vídeo vamos a hacer un recorrido rápido sencillo breve del acceso y el ingreso de las notas numéricas en otros vídeos van a conocer puesto que se han dividido en procura de que sea mucho más fácil su visualización la parte de los conceptos hay otra parte que habla de la de cómo alimentar las observaciones y otro que los invita a ir conociendo más las herramientas que maneja la plataforma claro está que lo principal quien procura del tiempo se va a manejar básicamente es lo que es el ingreso de notas y los conceptos puesto que en el tiempo en el transcurso del tiempo podrán ir conociendo las demás herramientas lo que primero vamos a hacer es ingresar a la dirección vamos a ingresar a www.edusat.co.slash y agustín agustín codazzi aquí la tengo guardada le damos enter se nos abre esta dirección o esta página cierto en ella vamos a tener ya nuestro ingreso le damos clic donde dice entrar esto que están viendo aquí es la página web del colegio la página web del colegio donde ustedes y ustedes van a poder publicar toda la información que queremos que el padre familia pueda observar en otro vídeo les enviaré todas las especificaciones que manejan la página web pueden subir toda la información que ustedes quieran los padres de familias pueden descargarse certificados o al menos no descargarlos sino solicitarlos por medio de la de la página web y otra serie de actividades que se pueden hacer desde la página vamos a darle clic aquí donde dice plataforma de usar aquí arriba y ahora sí vamos a poder tener la información que tiene que ver con el acceso a la cuenta del docente todos todos tienes un usuario todos tienes una clave comenzamos a ingresar aquí abajito hay una parte que dice olvido su clave esto es para los casos en los cuales usted se le pierda su clave no tenga que estar solicitando a la de coordinación sino que esta clave por medio de su usuario usted colocan su usuario en esta casilla y el sistema automáticamente le manda la clave como un mensaje de texto a su teléfono obviamente hay que primero alimentar el teléfono en la plataforma para que se sincronicen además no solamente para eso sino que también algunas actividades de importancia o que son críticas en el sistema que obviamente tengan relación directa con su usuario podrán ustedes ser informados por ejemplo cuando les cambien alguna asignación académica cuando les cambien algún dato personal del área de coordinación o que usted no lo haga siempre estarán notificados en su teléfono más por cuestiones de seguridad e información que por otra razón explícita yo acá tengo ya ingresos los datos de un docente r tarifa y aquí ya está la clave vamos a dar clic en botón de entrar gente ya hacemos la simulación del ingreso de los datos y rosa maría es el usuario que hemos tomado de prueba hoy para el ingreso como recomendación siempre les voy a sugerir que cada vez que entremos a la plataforma le demos clic en el botón de actualizar ya debe ser tomado como una costumbre puesto que el botón de actualizar lo que hace es a veces empieza como a eliminar algunas cositas del navegador para que éste pueda estar mucho más ágil vamos a encontrar aquí la docente rosa no tiene aún dirección de grupo pero en un vídeo posterior van a ver cómo ustedes mismos se pueden colocar la dirección de grupo a la cual ustedes tienen asignada en este 2021 vamos a encontrar los periodos en este momento por la premura del tiempo se diseñó una planilla especial para ustedes en la cual van a tener los cuatro periodos abiertos para que tengan la libertad de poder ingresar las notas de manera rápida ya lo van a ver ahorita por eso van a ver que no que en primaria en secundaria en adultos no hay ningún periodo abierto como tal o activo bajamos un poco más vamos a encontrar esta ventana y aquí vamos a encontrar directamente la asignación académica cierto en este caso la seña de esta clase de sexto 1, sexto 4 y no menos 3 de la sección religiosa cabe notar que si ustedes ingresen si les falta una asignación si tienen algo que no es de ustedes simplemente en el grupo de whatsapp donde los coordinadores pronto ya nos ingresarán podrán hacernos las consultas es normal que a veces cuando se monte la carga se nos escape algo o se nos vaya algo de más pero la digamos que la ajuste la carga eso se hace en cuestión de segundos muy rápido por eso vamos a estar siempre pendiente a sus inquietudes vamos a ingresar aquí a la planilla por ejemplo de sexto 1 de sociales cierto lo vamos a hacer como un ensayo aquí y la planilla de secundaria nos abre esta planilla el usuario y todo lo importante que pueden observar la asignatura pueden observar el grado cierto y vamos a encontrar esta ventana de acá arriba que ahorita la vamos a conocer para que funciona y tenemos aquí lo que les comentaba todo lo referente a la planilla a los cuatro periodos que están abiertos en este momento estos periodos abiertos en este momento marcan la forma como vamos a ingresar lo de manera rápida el colegio bueno en esta panilla vamos a encontrar los cuatro periodos abiertos como les he comentado vamos a hacer un ensayo vamos a ingresar algunas notas por ejemplo a nuestra amiga aguilar castellano daniela vamos a ingresar la cap por ejemplo 4.8 voy a ampliar un poco la ventana para que sea mejor vamos a colocar acá por ejemplo un 6,7 un 9 y un 10 como pueden observar no es necesario si usted va a colocar 9 no es necesario colocar 9.0 no es no es indispensable y por así decirlo con el 9 solamente es suficiente es suficiente además hay que tener en cuenta que el sistema no especifica si usted va a calificar con puntos o comas lo importante es que vamos a poder calificar de manera libre y espontánea hagamos que tenemos una hoja de bloc con otra con nuestro lápiz y ahí podemos hacer todas las escrituras como aquí también se pueden hacer no hay ninguna restricción que con punto que con coma sé que muchos colegas quizás a veces lo que piensan pues que no manejan la informática porque la informática es muy sencilla solamente toda la práctica cierto a veces la coma y el punto puede ser un detallito pequeño pero bueno no importa aquí eso no lo van a tener vamos a colocarla acá a maría jose nota de 55 44 43 y 12 vale lo importante de todo es que si por alguna razón nosotros nos equivocamos no pero estamos hacemos eso vamos a hacerle vamos a colocar solo esos dos notas vamos a darle clic en el botón de guardar almacenar aquí está abajo vamos a almacenar él empieza a guardar miren sale toda esta información me aparecen todos los muñequitos que ven es cada uno de los estudiantes los chulitos quiere decir que al primer estudiante le guardamos los cuatro periodos cierto a los otros no guardamos nada por eso aparecen sin los chulitos y es para que ustedes sepan que el sistema está procesando y le damos clic en el botón que dice regresar a la planilla de calificaciones no hay más botón verdad porque le pide que regresen por cuestiones de revisar de que la revisión sea ya de usted usted es una revisión rápida de lo que acaba de ingresar pueden observar que aquí están las notas almacenadas importante que acá en la parte de arriba queda un registro de en qué momento o cuál fue el momento en la cual yo trabajé por última vez en la planilla pueden observar si a los tres días a los cuatro días usted desea modificar una nota en esta planilla especial diseñada para ustedes pues simplemente van a ingresar se dieron cuenta que la nota de maría no era un 2 sino un 6 simplemente quitan el 2 ponen el 6 si lo quieren poner solito también lo pueden poner solo y le damos almacenar pueden observar que ahora aparecen todos los niños este niño que está aquí aparece con un solo chulo porque un solo periodo que cambiamos y le damos regresar la ventana de calificaciones y podemos ver que el 6 ya quedó modificado en conclusión la parte numérica es muy rápida es muy sencilla lo que vamos a hacer números pero sin embargo vamos a empezar a hacer algunas cositas para que ustedes puedan darse cuenta que pueden calificar de una manera libre porque aquí el sistema no lo va a dejar porque es normal que a veces uno se puede equivocar por ejemplo yo iba a colocar 2,1 y con lo que fue 21 y si yo voy a almacenar que me va a decir que no se puede porque la nota debe estar debe ser inferior a 10 es decir yo no voy a poder ingresar una nota por fuera del rango ni por encima ni por debajo y eso va a permitir que pueda calificar con mucha tranquilidad siempre le he dicho a los colegas que usted puede delegar la función de un hijo o un sobrino porque digamos que no hay posibilidad de ingresar notas cerradas es más yo trato de escribir letras y tampoco me voy a escribir letras solamente me va a escribir números bueno esto es la parte numérica en la parte de arriba vamos a verlos con los botones de crear conceptos conceptos para periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 en este caso no va a ser necesario hacer periodo de concepto del periodo 1 2 y 3 porque solamente con el cuarto va a ser más que suficiente porque es el informe que vamos a generar o sea el informe final o sea que solamente deberían crear conceptos en el último periodo hay un botón que dice ver acumulado que me permite a mí saber cuáles son las notas que le he ingresado a los niños me dice cuál es la definitiva o en el caso tal que no hubiese nota en el cuarto periodo cuál sería el acumulado porcentual que lleva el estudiante hasta el tercer periodo a espera del cuarto y además en el caso de que hubiese alimentado notas hasta el tercer periodo me dice la nota mínima es más vamos el ejercicio vamos a colocarle aquí una nota de 6 de 7 y de 8 perdón y de 6 aquí a este joven jose ricardo vamos a almacenar guarda cierto aquí en acumulado voy a actualizar para que vean algo bien aquí jose ricardo está en cero lo actualizamos y ya están las notas entonces aquí me dice que el joven tiene un acumulado porcentual de 4,8 y su nota mínima para esta asignatura debería ser 8,8 para superarla o ganarla en este cuarto periodo correcto entonces esa es la importante de esta ventana aunque hay un módulo estadístico mucho más completo pero lo van a ver en otro vídeo porque este vídeo solamente el ingreso de notas para los docentes que califican en excel aquí hay dos botoncitos uno que dice generar planilla en excel le damos clic se genera la planilla en excel aquí podemos verla en la parte inferior la podemos abrir y muestra pues obviamente los cuatro periodos con las notas ingresadas por ejemplo aquí a María José desde el excel yo le puedo colocar un 7, un 8, un 5,4 acá en el excel también pueden calificar con punto con coma no hay ninguna diferencia miren aquí coloque a María José le coloque 5,4 y en el cuarto periodo coloque por ejemplo 4,3 cierto 4,3 bueno aquí es porque está muy angostada la casilla la pueden ampliar un poco para que pueda aparecerle 4,3 le damos guardar como cualquier archivo ya guardé pasaron dos días tres días que califí en excel bueno ya tengo internet voy a subirlos entro la planilla le doy ingresar planilla en excel voy a buscar dónde está mi archivo y aquí está se llama planilla se llama paralela excel sexto 1 sociales periodo 1 aunque en realidad como es paralela pero no importa el periodo sede principal y urna le damos a abrir aquí ya está cargada le damos presionar aquí para ingresar planilla automáticamente él empieza a almacenar me dice que se almacenaron 43 estudiantes tiene esta planilla dice puede cerrar la ventana la pestaña la puedo cerrar y me quedo en la ventana principal pero me dirán bueno y por qué las notas de maria jose no se ven lo que pasa es que como son páginas de internet hay que actualizarlas por esa razón aquí arribita hay un botón que dice actualizar planilla le doy clic y podemos ver que las notas de nuestra amiga maria jose ya están ingresadas entonces el ingreso se puede hacer directamente desde la plataforma en esta ventana azul que es ya trabajando directamente sobre ella o lo pueden hacer en excel a los docentes que hay a veces por alguna razón o por gusto o por carencias del internet constantemente pueden hacer de todas de ambas maneras se puede de manera rápida segura y trabajando con toda la confianza del mundo bueno aquí termina el vídeo para no extenderlo más en la parte numérica ahí les voy a enviar los otros vídeos muchas gracias y pueden ver si vamos juntos ya ha Gracias.